Este es mi cacharito preferido Mix Climax suena Aquí está Hola mujer Pa' que te mueva, te mueva, te mueva Y cante conmigo Yo no sé cómo decirte Que te quiero Yo no sé cómo decirte Cuando estás cerca de mí Yo tengo mi alquilfa Es como una esperanza Yo tenía tu bebé Un poquito de cariño Yo tengo el alquilfa De esta noche esperada Tómeme Un poquito de cariño Música 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 Esa noche, esa noche, solo mía, solo mía junto a ti Esa noche, esa noche, vuelve noche, vuelve otra vez Y con la mano arriba a cantar Esa noche, esa noche, solo mía, solo mía junto a ti Esa noche, esa noche, esta noche, vuelve otra vez Esa noche, esa noche, solo mía, solo mía, solo mía, solo mía, solo mía, solo mía Esa noche, esa noche, esta noche, vuelve noche, vuelve otra vez ¡Pucha! ¡Allí está! Tu cochalito preferidos, no probaste este pozo Yo quiero que tú me digas Mencionaste Esa vida que te amaba Ya no soy de importado Y ahora estoy sufriendo Por ese tu falso amor Mi vida se va a acabar No te buscaré jamás Y ahora estoy sufriendo Por ese tu falso amor Mi vida se va a acabar No te buscaré jamás Por un vaso de cerveza Mataré esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Por un vaso de cerveza Mataré esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Con un vaso de cerveza Mataré esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón La bendita La bendita La bendita La bendita Ahora sí Yo quiero ver a la gente más alegre Con las manos arriba Digo las palmas a rear Con las chingas a rear Eso No, no, no Palmas, palmas Y la palma que suena bien arriba La palmita Palma que suena bien arriba La palmita Para Johnson Para Pilma Un abrazo grande Los novios del año Un saludo especial Al bloque Los patos Un abrazo grande Vamos a seguir Reconando el sonido Creo que Ahí está Los amigos Junior Junior Producciones En serio Hola Hola Sonido Bueno Vamos a continuar Y quiero Para mi cariño Mi cariñita Me va a ganar El novio quiere Aquí abajo Pero Vamos a completar el mix Y se lo vamos a tocar Con nada Le vamos a tocar abajo O aquí Ah Aquí abajo Ah bueno Y estamos más o menos Viene Quiero que nos acompañe Con las palmas Dice Palmas Palmas Nena Atención Persona que no salta Es un aburrido Ahora ¡Selchaco! 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 Lloro Por quererte Por Besarte 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 Y lloro Por quererte Por Besarte ¡Selchaco! 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 Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Y la palma, palma Que rico Viva la atención Hombre que no salte su mandacho Pasión por los autos Mujer que no salte su mandacho ¡Saltando! Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando ¡Saltando! Lloro por quererte Por a besarte Perdón Ay, lloro por quererte Por a besarte Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Y saltando, saltando Saltando Escucha Aquí está Aquí está Mata Jumbiera Para que te mueva, te mueva, te mueva Y el sol Y el sol Y el sol Y el sol No crees que fuego Te puedes quemar Y si no me quieres Vete ya de una verga, te amo No te burlaste de mi corazón Pagarás Ya verás Tú eres mariposa Y te gusta Hermosa De talio, de talio Porque cantamos La otra noche Esa noche te acostaste con él Y el muy pronto se cansará de ti Y no quiero volverte a ver La otra noche Tú te fuiste con él Esa noche te acostaste con él Y el muy pronto se cansará de ti Y no quiero volverte a ver Palmas Salte, salte, salte Salte, salte Escucha Aquí está Onda Jumbiera Para que te mueva, te mueva, te mueva Y el sol Y el sol Tú te burlaste de mi corazón Pagarás Ya verás Eres mariposa Eres mariposa Y te gusta Posar De talio, de talio Porque cantalo Dice La otra noche Tú te fuiste con él Esa noche te acostaste con él Y el muy pronto se cansará de ti Y no quiero volverte a ver La otra noche Tú te fuiste con él Esa noche te acostaste con él Y el muy pronto se cansará de ti Y no quiero volverte a ver Y que suelen las palmas La palma viene arriba Palmas que suelen las palmas Viene arriba Palmas que suelen las palmas Viene arriba Al día de hoy Soy Junior Producciones Las palmas que suelen las palmas Es lo que hay Lo que están con la cerveza en la mano Vamos a brindar Para decir salud Buenas felicidades Los plamantes esposos Salud amigos Salud Lo que están en las mesitas Si no bailan Hay que darle ¿Dónde están los patos? Los patos Los patos Los patos Los patos Los patos 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 Esto viene Así Así Lumbia Lumbia Aquí está La cumbia No te mueva No me muevas No me vuelvas No me vuelvo para sufrir, no me vuelvo enamorado de ti No me vuelvo enamorado a llorar, no me vuelvo enamorado a callar Y ahora que todo pasó, te estás con él Pude salir, y ahora que todo pasó, te estás con él Yo solo, gracias a Dios, pude salir, y ahora cambio y soy feliz La bolsita, y la bolsita, y la bolsita, y la bolsita, y la bolsita ¡Bienvenida! Y ahora que todo pasó, te estás con él Yo solo, gracias a Dios, pude salir, y ahora cambio y soy feliz Y ahora que todo pasó, te estás con él Gracias a Dios, pude salir, y ahora cambio y soy feliz ¡Cántalo! ¡Escúchame! ¡Aquí está! Y la vueltita Y la vueltita Y la vueltita Y la vueltita, la vueltita, la vueltita ¡Cantamos! Y la vueltita, la vueltita ¡Así! Y te olvidas porque nadie te adora Ya no pienses más en mí, porque me devolver Y si algún recuerdo tienes que te voy conservar Ya no pienses más en mí, porque me devolver Y si algún recuerdo tienes que te voy conservar Y si algún recuerdo tienes que te voy conservar Ya no pienses más en mí, porque me devolver Y si algún recuerdo tienes que te voy conservar Ya no pienses más en mí, porque me devolver Y si algún recuerdo tienes que te voy conservar Y si algún recuerdo tienes que te voy conservar Para arriba, escucha Para que te mueva, te mueva, te mueva Por esos ojitos negros, mi amor, mi vida yo te puedo dar Por esos ojitos negros, mi amor, mi vida yo te puedo dar Ni tu mirada, ni tu sonrisa, no, 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 no puedo olvidar Ni tu mirada, ni tu sonrisa, no, 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 no puedo olvidar Por esos ojitos negros, mi amor, mi vida yo te puedo dar Por esos ojitos negros, mi amor, mi vida ya me puedo dar Ni tu mirada, ni tu sonrisa, no, 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 no podré olvidar Ni tu mirada, ni tu sonrisa, no, no, no podré olvidar Y el pasito La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita ¡Déjame mi amor! ¡Déjame! En una tarde te conocí, y en esa tarde me enamoré De tus ojitos como el carbón, la ropa del corazón En una tarde te conocí, y en esa tarde me enamoré De tus ojitos como el carbón, la ropa del corazón Y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita Nosoy de vos La cuchara vivo ¡Rico! Eva Eh, vamos a continuar Unas canciones De verdad nosotros estamos muy contentos De vez de compartir con todos ustedes Los programantes sponsors Johnson Y Bilba Los patos, donde están los patos Patos, patos, uno, dos Dos patos Solo hay dos patos No lo dematan Cabeza al agua Pero no, ¿dónde están los patos? No, bueno A los amigos de Chineo Producciones Un abrazo Queremos enviar Salud especial A la morenada Proyección Rebeldes Morenada ¿Qué dice? Juana Juana Grande Morenada Sin Fronteras Uncía Esta canción A pedido del novio Y de la novia Aquí abajo Buena Aquí abajo Donde estamos Los decepcionados El olor Fumar Tomar Rodares Casi necesaria Si el suelto Fijado Si se me fue Mi amor No, no, no Aquí está Tu coche Y tu preferido Eso Y esto para ti Ota Cumbiena Pa' que te muevas Te muevas Te muevas Eso Eso Y con las palmas arriba Eso Con las chelas arriba Eso Todo se habla Nadie sabe Nadie sabe la verdad La gente odina Eres su posición No, 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 no No, 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 no Te mueves Te mueves Mi periódico Te mueves Te mueves Aquí abajo Donde se le sufre No hay opciones Los días se le pasan Dedicándole canciones Con amor Pero mucho amor Aquí abajo No se sufre Un montón Y la vueltita 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 Y esto se baila Y esto se goza Otra copierna Es otra cosa Eso Aquí abajo Donde estamos Los decepcionados Llorar tu marco Derrotar Es casi innecesario Así estoy yo Y como amor Que bonito Si se me fue mi amor Aquí abajo Donde se le sufre No hay opciones Los días se le pasan Dedicándole canciones Con alcohol Pero mucho amor Pero mucho amor Aquí abajo No se sufre Un montón Ahí está Ahí está No hay opciones 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 Tus piedras Pa' que te muevas Te muevas Te muevas No hay opciones Te llevo las palmas Arriba Con las palmas Arriba Ya no eres muchachita No estás pa' irse a parar Eres apenas una niña Y el que estás a perder Tu amor sepa el amor Quizá mañana volverá No debes llorar más Pronto la vida La cantamos Son cosas que Son cosas de verdad No tienes que entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Pero si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír Que te harán llorar Son cosas del amor Que he llegado yo A tu corazón Son cosas del amor La vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta La vuelta Vamos a hablar, amor Báilalo, mi amor Esto se baila Esto se goza Una cumbida Otra cosa Son cosas del amor Son cosas de tu edad No tienes que entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Pero si te quiero de verdad Mi amor, mi amor Beso, 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 beso Más tarde, se... ¿Qué pasó? Seco Más tarde, seco, ¿verdad? No, pero igual Lo demás, más tarde igual, o sea Ya son marinas y mujeres Y pues, a fabricar guaguitas nada más Claro, seguimos cantando con mucho cariño para todos ustedes No te olvides mujer Quisiera que comprendas Mi querer Mi querer ¡Uy! ¡Aquí está! ¡Hola! ¡Yeah! ¡Para que te muevas, te muevas, te muevas! ¡Con la ría! ¡Y con las piernas arriba! ¡Y eso! ¡Con las piernas arriba! ¡Y eso! No te olvides mujer No te olvides mujer No te olvides mujer Quisiera que comprendas ¡Y de ti me enamoré! 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 ¡Porque sin ti no puedo! ¡Ah! ¡Para que me enamoré! ¡Para que suene! ¡Eh! Y eso huelpita ¡Y la huelpita! ¡Y la huelpita! ¡Y la huelpita! ¡Y la huelpita! ¡La huelpita! ¡La huelpita! ¡La huelpita! No sé por qué, no sé por qué, conmigo está jugando, me enamoré No sé por qué, no sé por qué, tú me estás traicionando Para la más bella, para Vilma Aquí está, ojalá, para que te mueva, te mueva, te mueva Y el pasador, y el pasador ¡Qué rico! ¡Gosa de mi amor! Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay opantes Ni pasaron el reloj que merezcan recordarse En medio de la noche, a través de la tormenta No saber de tu presencia, se me carga el corazón Porque la luz de tu sonrisa, el calor de tus caricias Con el norte de mi camino No me sento en el destino, bastante más que el varón Que me guíe entre la niebla, más que el sol que me calienta Necesito tu calor, porque sin ti ¡Sí, sí, 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 Las estrellas ni la luna Bella, desviadadamente velado Mi amante roja de Dios y de siempre Y las palmas arriba donde están Y las chelas arriba donde están Queremos, queremos dedicar Antes, antes del mix Águilas de América Que me ha pedido Johnson Queremos dedicar este mix De un grupo boliviano Un grupo boliviano que Que para nosotros Es uno de los mejores grupos de bolivio De cumbia Estamos hablando El mix De los Ronish Suena Palma, palma Aquí está Toda tu piedra Pa' que te muevas, te muevas, te muevas ¡Eso! 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 ¡Eso Amigos, traigan, quiero matar este dolor Amigos, traigan, quiero tomar para olvidar Amigos, traigan cerveza, quiero matar este dolor Y cantamos Amigos, traigan cerveza, quiero matar para olvidar Amigos, traigan cerveza, quiero matar este dolor Amigos, traigan cerveza, quiero matar para olvidar Amigos, traigan cerveza, quiero matar este dolor Escucha Ahí está Está juguera Pa' que te muevas, te muevas, te muevas Ese pasito, ese pasito Todo el mundo Pésalo Bien son, bien son, bien son Cuidado mi amor Tengo penas tú me has dado y yo te he enamorado A tú tanto me he llorado, pero tú ni me has mirado Pero el... Yo no quiero esperarte Esperarte, dame fuerte Que me muero por amarte Amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón Amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón Ese aspectos... No, 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 no… Amame Amame, amame水 a mi corazón Amame, un poquito amame Amame, dárselos a mi corazón Aquí está Otra pudiera Pa' que te mueva, te mueva, te mueva El sol, el sol, el sol Despacito Pensé que tú me amas Pero fue puras palabras, por eso me iré de aquí Ahora vuelto de tu lado para no volver jamás Saberás lo que he sufrido cuando me alejé de ti Prefiero Y no mala compañía Prefiero estar Y no contigo el orando Prefiero Y no mala compañía Prefiero estar legal Y no contigo el orando Y no contigo el orando Prefiero estar Y no mala compañía Prefiero estar legal Y no contigo el orando La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita Lejos Pero muy lejos de ti mi amor Y la maravilla Eso es el orando El sol, el sol, el sol Despacito ¿Dónde están los familiares del novio? Familiares de la novia Bueno Queremos dedicar un bonito tema que Nos han pedido los flamantes esposos Queremos que esta canción nos bailen, nos disfruten Al estilo De Una cumriera Ahí están los padrinos Estamos con la cervecita Salud Quiero que me ayuden a brindar Por los flamantes esposos Los patos son algo grande Johnson Vilma Esta canción Para ustedes Cena Ay, amor Ay, amor Ay, amor Por volver a sentir Tu cuerpo junto a mí Por sentirte otra vez Entre mis brazos, mujer Por sentir tu calor Y en gracia de tu piel Yo daría mi vida Pasión con los aubes Que volvieras Que volvieras Un día Ay, amor ¿Dónde sigo? ¡Dónde sigo! Porque a ti Pertenece mi vida Tus manos Yo pongo mi vida En tus manos En cada caricia Te amo Te hablan un poco de mí Yo te amo Yo quiero decir que te amo No sabes amor como extraño Tenerte muy cerca de mi gana En tus manos Mi vida la pongo en tus manos Quisiera tenerte a mi lado Y hacerte mi amor muy feliz Mi vida te amo Beso 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 Palmas Y las palmas Y las palmas arriba Que suena en la palmitad Palmas arriba Que suena en la palmitad Queremos mandar Eso de especial Pasión por los autos Un abrazo grande La siguiente canción Yo sé que se la conoce Prehibido llamar al ex O a la ex Prehibida Es de suena Un, dos, tres Esta es la primera vez que me atrevo a decirte Que no me dejes Es tan grande en mi sufrir Pues no sabré vivir Ya no me dejes Nunca lo dejo hacer para tenerte aquí Y amarte tanto Déjame tener de ti Es eso de sentir Que me enloquece Si tú Me morirías Esto sabría Vivir sin ti Si tú me dejes Yo lograría Todo a mi lado Caería en ti Caería en ti Si tú me dejes Si tú me dejes Si tú me dejes Toda la vida Caería en ti Cuántas tristezas Cuántos engaños Por un amor Que me apaga No van Mi corazón Y esta canción De tus mentiras Mi corazón Te los dejo a dejar Maraco Maraco Se vende un corazón Maraco Porque alguien le engañó Maraco ¿Quién lo quiere comprar? Maraco Yo vendo un corazón Maraco Con esperanzas de amar Maraco ¿Quién me puede ayudar? Maraco Se vende un corazón Maraco Maraco Porque alguien le engañó Maraco que lo quiere comprar Maraco Y ahora sí Maraco En el cocorro Maraco Maraco No ¡Vamos, canta! No Si amándote o querías, no te van a olvidar Qué amargo es saber y ser amado Pues en ti se ataca a lo recuerdo de un calzado Nunca perdido entre los amas Sintiendo que ya no te importa nada A solas te amo y quiero ir tú Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento Y la palma, y la palma que suene Palma, y la palma que suene Palma, y la palma que suene Queridos amigos, nosotros poco a poco Ya nos vamos despidiendo Nosotros estamos muy contentos De poder compartir con Johnson, con Vilma Con todos sus familiares De verdad, estas canciones nosotros sabemos que A ustedes les gusta Y ustedes Lo van a bailar Queremos conmacer, queremos conmacer En especial Para las chicas del baile Chicas del baile, chicas del baile Y la palma, y la palma que suene Y la palma que suene Mi chica es hermosa y bonita Me dice te quiero, mi amor Mi chica es hermosa y bonita Me dice te amo, mi amor Por ti Por ti Que esa Que buena Vestida En canto Eso, 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 eso Eso, eso, eso Que buena Y la vueltita 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 Dígancamos Dice, eres la, mi amor, mi cielo y mi vida Dice, eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida Ese pasito, piensa, piensa, piensa Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida Y las palmas, y las palmas La siguiente canción, para las lindas chiquillas Eso, eso, eso Clásicos, clásicos Y la volpita, y la volpita, onda con piedra Para que te muevas, te muevas, te muevas Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar Elizabeth, Sofía, Maruja, Lidia Dorita, Rosa y Esther Cantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar Uy, eso, 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 eso Clásicos, clásicos ¡Esto para ti, mi amor! Y la volpita, y la volpita Ponda con piedra Pa' que te mueva, te mueva, te mueva Tantas chiquilas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Tantas chiquilas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Elisabeth, Sofía, Marufa Vivi a Dorita, Rosa y Esther Tantas chiquilas que ni de acuerdo Mientras domina, otra tendrá En la vueltita, en la vueltita En la vueltita, en la vueltita, en la vueltita Para los novios, hasta abajo, hasta abajo ¡Escucha! En la vueltita, 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 en No hay ni luz Vete siempre Para adorar En la calle Cantamos fuerte, dice Lunita Lunita, dame chiquita A todo el barrio pues enseñas tú Sin disfrutar Historiación Su pelón ¿Qué tal la? Y la vuelta, y la vuelta Lunita, dame platita Que buena Caracas Búscame en el barrio del dolor Repulsivamente no hay ni luz Vete siempre Para adorar En la calle Le cantamos Lunita, dame platita Lunita Lunita, dame chiquita A todo el barrio pues enseñas tú Sin disfrutar Historiación Su melón ¿Qué dolor? Bien pasito Clásico ¡Ay! ¡Qué dolor! Palmas Y las palmas arriba que suene las palmitas Palmas arriba que suene las palmitas Muchas gracias Serás en la próxima Estuviendo conmigo en vivo Muchísimas gracias Nos despedimos De esta manera Con mucho cariño Para todas las pecadoras Para que te mueva, te mueva, te mueva Para todas las pecadoras Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras ¡Qué río! ¡Casa! Que no eres señora Dice la gente que tú eres Mi cariño está lleno ¡Cántalo mi gente! Eres pecadora Mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora Eres pecadora Mujer pecadora No importa lo que diga el mundo Te amo señora Te amo señora Que no eres señora Que no eres señora Dice la gente Que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno Cántalo cántalo mi gente Y dice Eres pecadora Mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora Eres pecadora Mujer pecadora No importa lo que diga el mundo Te amo señora Muchas gracias Muchas gracias Se nos da la próxima Te haciendo comida en vivo Gracias Chau 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 ¡Gracias, chao!